Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ni el tiempo ni la distancia, mujer querida podrán borrar de mi pecho esta obsesión Por eso yo te pido, vida mía que comprendas lo que sufro por tu amor que comprendas lo que sufro por tu amor Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ni el tiempo ni la distancia, mujer querida